Música Hey que onda mis amigos Primero que nada un gran saludo Su amigo Jesús Alparo de su canal Amor, Pasión y Pesca El día de hoy les vengo a hacer un video Para que Miren que estoy un poco alegre Ya me llego mi Mariner 4 Les voy a enseñar un poco Lo que he comprado, lo que voy a necesitar Para mis nuevos videos si Dios quiere Pesca, pues aquí esta mi Mariner 4 Aquí como les puedo mostrar Aquí vienen lo que son sus remos Sus remos De aluminio El piso La balsa Ya les voy a hacer un video Cuando vayamos al agua Y la pueda armar allá en el lago A... Le agarra esto Apenas también La vivo Miren Miren esto amigos Estos Estos Uh, cienazo Certificados por la Por la guardia costera De aquí de Estados Unidos Es este Es el mío Este es el otro De mi wipe Estos los compramos aparte 20 dólares cada uno No se me hace nada caro Esto no hace muy bien el precio Aquí está su papel de certificación Son buenos por la FDA Aquí Pueden ver Para poder amarrar un lazo O algo así Por cualquier accidente O algo O sea muy a gusto Muy cómodo Estar pescando acá A gustito A gustito A gustito También compramos esta Una super red Que nos puede faltar Por si llegamos a agarrar Una lobinita O algo Va a andar batallando En el momento de sacarla Miren Miren lo más ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Una red Para agarrar las gordas Los striper Se hace grande Se hace pequeña Tiene su seguro Es lo más grande que se hace A gusto Cualquier cosa Poderlo agarrar sin dificultad Y se hace chiquita Seguro Lo haga aquí Y se baja así Tiene su mañita Muy buena Se me hizo la verdad Muy buena Así Para poderse Guardar sin batallar Ni mucho menos Saludos mis amigos Ya no más Lo único que me falta Es agarrar un pantalón Que viene Con unas botas Para poderme Que el agua Me llegue hasta la cintura Para poderme Meter a la balsa No tallarle Entre las piedras O si hay madera Palos O algo Se vaya a romper Pero Ya Casi de nada Vamos mis amigos Pues Te mando Un gran saludo Ahí estamos